El tapecito, que estamos compartiendo Saludamos a toda la gente del barrio Fonavi Y bien suena el tapecito Sale de un salto a la pista A todo el mundo conquista si se trata de bailar No se cansa de zapatear Y el sonar de las escuelas Contagia el ritmo a la suela Mientras pega un sapu jai Y otra vueltita más Lindo, lindo, lindo Y vamos a continuar con otro de los temas muy conocidos Que lo cantamos también Se titula El animalito Yo tengo un animalito Que es muy parecido al jote Con la cabeza pelada Un anillo en el covote Yo tengo un animalito Que es muy parecido al jote Con la cabeza pelada Un anillo en el covote Cantamos, cantamos Ese animalito No se cansa de jugar Se echa por un ratito Y se vuelve a levantar Ese animalito No se cansa de jugar Se echa por un ratito Y se vuelve a levantar Para zapatearle Yo tengo un animalito Que es muy parecido al jote Con la cabeza pelada Un anillo en el covote Yo tengo un animalito Que es muy parecido al jote Con la cabeza pelada Un anillo en el covote Otra vez bien fuerte Ese animalito No se cansa de jugar Se echa por un ratito Y se vuelve a levantar Ese animalito No se cansa de jugar Ese animalito No se cansa de jugar Se echa por un ratito Y se vuelve a levantar Para los que pedían este tema Para los que pedían este tema Complacemos pedidos Eliceo Castillo Eliceo Castillo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Se llama Eliceo Castillo Este hermoso chamamé Una razón debe haber Para que lleves este nombre Seguro que fuiste un hombre Bien honesto y servicial Honrado a carta cabal Recto y además sencillo Por eso Eliceo Castillo Carlitos Cargú Hoy te quiere recordar Los enganchaditos chamameseros En Sin Frontera esta noche Señoras y señores Y el zapateo Así Se va, se va Suscribete